Le dicen llave maestra, cierro otro negocio y les abrí una puerta Burlo al gobierno gabacho, le ayudo a los grandes, lo miro la DEA Cuando se le fue su viejo, le llovió macizo, sintió la tormenta Humilde pero no pobre, ha comido en banquetes, también en banquetas Dicen que llegó a Tijuana, trabajó muy duro, les bajó la merca Mientras otros se encargaban de pasar la droga por rutas alternas Andaba por California, pero en este business también hay problemas Ahora se mueve en Jalisco, dicen que en Zapopan, ya es una leyenda Aviones privados, un buen negociante, una pinta elegante de gente importante Conoce empresarios, maleantes y gangsters, los más poderosos narcotraficantes Es el consentido de varios magnates, le dicen el champa Abre como llave, conciencia lavada, la feria lavada, la coca lavada Se sabe las claves, millones hay campeón Gracias a mi hermano que me dio la mano, trabajamos duro Yo les dije que un día la iba a prender, eso era seguro Y parezco vidente o adivinador, pues predije el futuro Les brincamos el muro Millones hay campeón Gracias a mi hermano que me dio la mano, trabajamos duro Yo les dije que un día la iba a prender, eso era seguro Y parezco vidente o adivinador, pues predije el futuro Les brincamos el muro Nunca se sintió más, pero cuando lo ven muchos se sienten menos Con sentido de los más grandes porque no presume de lo que es ajeno Su nombre es el nombre del mismo que fue el padre del nazareno Por eso es que no es coincidencia que el rating del hombre viva por los cielos Modelos del insta, mamis de revistas están en su lista Los culos, aviones, su cama, una pista donde le aterrizan Tiene lujos que pocos conocen, más todos presumen Nació vanidoso, se nota en su cuerpo, su cara y perfume Mujeres exóticas, se ponen eróticas En resumen, forjan la botánica, la cucha es exótica, pa' que fumen Millones hay campeón Gracias a mi hermano que me dio la mano, trabajamos duro Yo les dije que un día la iba a prender, eso era seguro Y parezco vidente o adivinador, pues predije el futuro Les brincamos el muro Millones hay campeón Gracias a mi hermano que me dio la mano, trabajamos duro Yo les dije que un día la iba a prender, eso era seguro Y parezco vidente o adivinador, pues predije el futuro Les brincamos el muro Pablo Agnebro ¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Gracias.